Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Como ustedes saben chicos, lo que viene siendo Free Fire es un juego bastante, bastante pedido Bastante, bastante jugado en la comunidad Por lo cual he visto que los videos que hay sobre el han sido, son como muy viejos y tal Sobre como jugarlo en la PC Por lo cual en este video te voy a estar dando un tutorial de como jugar Free Fire En lo que viene siendo la PC totalmente gratis Y de una manera bastante fluida ya que te voy a dar mi configuración Para que puedas jugar super super bien sin importar la calidad de tu PC Dicho esto, comencemos con el video Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es ir al link de la descripción Que posiblemente tenga un poco de publicidad Poco luego después de saltar la publicidad nos llegaremos aquí Donde daremos a descargar Chicos, antes de nada quiero decirles algo Y es este vlogger Hay una probabilidad de que, pues bueno, ahí pase esto chicos Tienen que venir a esta página, vale? Este es otro video, pero puede que yo lo haga en este video también Y es que tengan que venir a esta página Y darle aquí a descargar Una vez le den aquí a descargar Se suscriben a mi canal O sea, no lo dejan descargar Pasa el paso Se suscriben Puede que se lo pongan No estoy 100% seguro Y luego le dan a click en descargar Y los lleva al link, vale? Esto es porque hay veces que pongo Que sea necesaria la suscripción para descargar el programa Entonces, le vamos a descargar aquí Y pues bueno, simplemente vamos a descargar Y vamos a esperar que termine de descargar Esto 323 MB Ya dependiendo de la calidad de su internet Va a durar más o menos Pero bueno, continuamos con el video Bueno chicos, ya se ha terminado de descargar Lo que viene siendo el NOS Player Y lo que vamos a hacer es darle a ejecutar Es lo primero que vamos a hacer Nos pide permiso de administrador Básicamente normalito Le vamos a dar a que sí Y una vez le demos a que sí Nos va a pedir que le demos a aquí A instalar Le vamos a dar a instalar Y pues bueno, va a empezar a instalarse La verdad no creo que dure mucho Ya que es algo de esta Eh... Eh... Algo... Que literalmente suele pasar Muy poco tiempo Y pues bueno Una cosa de lo que nos dice Es que Existen Eh... Problemas Que Hay veces que el antivirus Eh... Como que Nos cierra el programa Por lo cual es bueno desactivarlo Gente Si ustedes tienen Windows Defender Lo pueden desactivar de esta forma De lo contrario Desactiven el antivirus Que ustedes tengan Y si van aquí a configuración De Windows Defender Me dan a abrir Yo por ejemplo lo tengo desactivado Pero aún teniéndolo desactivado Eh... Pasa de que Se queda Lo que viene siendo Tiempo real Aquí Vemos que yo lo tengo desactivado Pero cuando entramos adentro Y vamos a configuración de antivirus Y protección Vemos que aquí tengo la protección En tiempo real Y la desactivó también Entonces Ya ahí Va a estar Super super más chulo O sea Va a ir muchísimo mejor Porque no va a tener ninguna Aquí me pide Lo que viene siendo Esto Es el Windows Defender Que lo pide Le doy a que sí Y pues bueno Eh... Se está instalando Esperemos que termine Bueno chicos Una vez haya terminado Eh... Lo que viene siendo La... La instalación Vamos aquí a iniciar Y un tema es del Del cual quiero hablarles Antes de que Inicie por lo que viene siendo El programa Es que chicos Eh... Es importante que su PC Tenga un sistema Llamado Virtualización Que es eh... Algo que trae ya Nuestra tarjeta gráfica O nuestros procesadores Que lo tenga activado Para activar esto Hay que ir al BIOS Al BIOS Pero posiblemente No sé si las PC Si las PC De ustedes lo tengan O no La cosa es que Es importante Que si los Lleva eso Eh... Su PC Pues que lo tengan Activado Una vez aquí Ya entramos Damos skip tutorial Vamos a ok aquí Y... Vamos a ver Que pasa Esperamos un poquito Y eh... Chicos Antes de descargar Nada Lo primero que vamos a hacer Es ir a configurarlo Así que vamos a ir aquí Primeramente Y pues bueno Aquí tenemos algunos ajustes Es que eh... Yo voy a cosa Esto No creo que hay que quitarlo Pero hay personas Que recomiendan Que pongamos el teclado básico Abierto Vale Y que arranque En modo root Eso si Creo que sería Más chido Porque pues En modo root Es mejor en Android Avanzado Aquí vemos Algunas cositas Por ejemplo Le podemos dar Eh... Cierto Cosa Por ejemplo Le podemos dar Dos núcleos Y tres gigas de RAM Yo Ustedes lo pueden dejar De medio abajo Yo como tengo Una PC más o menos Le voy a dar esto Pero no es necesario Resolución 1280 Creo que es suficiente Si ustedes le quieren Dar más Pues bueno Les dan más Pero no creo Que necesiten más La verdad Se ve bastante bien Con esto Y pues bueno Modalidad Eh... Puede ser mejorada Con OpenGL O con Direct Yo lo tengo Modelo de compatibilidad Con OpenGL Eh... Porque pues bueno Mi tarjeta es Lo que viene siendo AMD Y funciona mejor Con esto Esto de los friends Eh... Pueden tenerlo a 30 Yo lo voy a dejar a 60 Porque me da casi totalmente igual Y la aceleración por mouse Desactivada Vamos a ir aquí a propiedades Eh... Modelo de teléfono El E-Mate Eh... Creo que está bastante bien esto La interfaz Creo que está bien Esto Creo que está Bastante, bastante bien Entonces vamos a Guardar cambios Y como Lo único que hemos cambiado Es esto Eh... No importaría Pero si me importa Así que lo voy a dar A reiniciar Y guardar Reiniciar ahora Y esperamos Una vez no haya abierto De nuevo Chicos Eh... Pues bueno Miren Eh... Aquí nos aparece Esta ventana Y aquí están los Tools No... No sé Pero no veo la cuenta Google Aquí abajo Miren chicos Entramos aquí Bajamos un poco Y vemos el Play Store Y es a donde tenemos que entrar Una vez entramos aquí Le damos a Usar cuenta Y en usar cuenta Podemos poner nuestra cuenta De Google Que es la misma de YouTube O crear una cuenta nueva Yo pondré la mía Así que Simplemente le damos a next Y pues bueno Eh... No es más nada de ahí Y una vez llegamos aquí Vamos a buscar a Free Fire Chicos Free Fire Vamos a ver Aquí está Y le vamos a dar a instalar Le damos a aceptar Y pues bueno Eh... El juego Ustedes están bastante claros Que consume Eh... Unos megabytes Así que vamos a esperar Unos 400 megabytes De descarga En el emulador Como en el emulador Va bastante bastante rápido La verdad Eh... La configuración que le hemos puesto Es bastante buena Yo les recomiendo Que tengan En torno a unos 8 gigabytes de RAM Un procesador de 4 núcleos Sin gráfica Y... Estará bien Un procesador de 4 De 2 núcleos Con gráfica Irá aún mejor O sea Vamos Pero mejor Yo pues bueno Tengo una PC bastante básica Te dejo Una tarjetita Para que veas Mi setup Aquí arriba Y pues bueno Esperemos que Se termine De instalar Lo que viene siendo Free Fire Y continuaremos Con el tutorial Bueno chicos Ya ha terminado De instalar Lo que viene siendo El Free Fire Y pues bueno Lo que vamos a hacer ahora Es abrirlo chicos Llegamos a Los... Vamos a decir así Últimos pasos De este video Bueno chicos Lo primero que vamos Al abrir el juego Es que Eh... Hay muchas cosas Que están Literalmente Por default Eh... Primeramente Aquí vemos una cosa Que se llama Indicador de botón Esto lo podemos quitar Y poner F11 Pero bueno Lo que nos da aquí chicos Es que nos dice Todos los controles Del juego Como están configurados Y pues bueno Dándole a F11 Lo podemos quitar O poner chicos O sea que se vea O que no se vea Y los botones Siguen como quiera Aquí nos dice Que tenemos un paquete De actualización De 2.3 MB Le vamos a actualizar Porque es obligatorio Y pues bueno Lo primero que podemos notar Chicos Es que viene Completamente configurado Lo cual es increíble El NOX La verdad Que lo hace bastante Bastante bien Y la velocidad Que tiene Y la fluidez Vamos Es super super buena Bueno chicos Una vez Eh... Ha como medio Iniciado todo Vamos a decir así Eh... Aquí nos dice Terminos de licencia Y tal Pues bueno Vamos a iniciar sección Con lo que viene siendo Facebook Chicos Porque es donde Tengo mi cuenta Y tal Y pues bueno Creo que ya esto es cosa De que todos los conocemos Normalmente De iniciar sección Con Facebook Así que Un momento Y regreso Aquí me dice Cargarlo Simplemente Normalmente chicos Como sería un Facebook Le doy a continuar Y pues bueno Ya me loguea Lo que viene siendo Normal Y aquí me da Iniciar el juego Le doy a iniciar el juego Bueno En mi computadora Voy a bajar Lo que viene siendo El audio Del NOX Porque ahora mismo Pues bueno Estoy grabando y tal Y no quiero que se oiga Pues más duro Que estoy diciendo Y pues bueno chicos Aquí ya vemos Que tenemos Completamente Lo que viene siendo El juego Aquí pues bueno Nos sale la publicidad Que nos sale al inicio Cositas Que pues bueno Seguro me ha salido De cuando yo he jugado Que hace ya Un tiempecito Y pues bueno Dentro del juego Si es verdad Que hay configuraciones Así como de gráficos A mi la verdad Me siguen sin Terminal de gustar Chicos Así que no me No creo que sea necesario Pero bueno Yo lo puedo poner En ultra Con brillo Creo normal Digamos que puedo Y vamos a darle Iniciar una partida Para que veamos Como se ve Bueno chicos Algo que mucha gente No entiende Que yo No entiende Que yo lo quise Bueno Enseñar en este tutorial Es que Como ven chicos El mouse Se nos queda por afuera Y esto chicos Lo quitamos Presionando la tecla De Bueno chicos Ya hay la forma De hacerlo Y lo que vamos a hacer Es bastante fácil Vamos a darle aquí A modificar Y aquí Donde tiene esto Como de la ñ Le damos un clic Y presionamos F1 Le damos a guardar Y automáticamente Aquí va este F1 Entonces que pasa Cuando nosotros Queremos entrar En modo disparo Ya sea para Empezar a disparar Pues miren Se desaparece El mouse Al darle a F1 Este ha sido Todo el video Chicos Espero le haya gustado Espero la verdad Le haya encantado Este video Ha sido un video Bastante bastante simple La verdad Ha sido Bastante bastante Simple Instalar esto Así que Like Suscribanse Si no lo están Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao